... ... Porque es presidente además de la Mancomunidad de los Valles Paciegos Y en el mes de abril se celebra el festejo del milenio de los pasiegos Que consiste exactamente en que ángel Bueno, no es solo el mes de abril Sino que tenemos hacer todo el año una serie de actividades que consisten en unas ferias gastronómicas, donde los productores de los valles pasivos dan una... ...y sueña el río Paz y el río Mieda. Es una feria que coincide con la Semana Santa, que ya la hemos estado realizando años atrás. ... 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